Ya nos dejaron. Allá se fueron y nos dejaron. Muy buen día, familia. Hello. Hello. Hoy estamos en San Manuel. Regresamos aquí. Porque la última vez que vine fue como hace tres días. Pero esa vez venimos a fumigar. Y pues don Avilio estuvo aquí fumigando todo esto. Y también fumigó allá en el... Y no tomé video. Pero hoy vamos a echarle el fertilizante a las plantas. Porque ahorita tienen que estar en estrés. Tienen que estar estresadas con tanto químico. Tanto humo de los fuegos que le hemos metido. Vean que sí, mucho fuego. Y pues... Sí, el fertilizante se llama Ferti... Pero ahí el muchacho nos dio las instrucciones de no echarle el fertilizante cuando ya hayamos fumigado. Que esperáramos unos dos, tres días para venir a echarle el fertilizante. Y hace sentido, sí. El fertilizante que estamos usando es este. No, Alina. Y el señor aquí nos puso que usáramos 5 cc por litro de agua. Los 5 cc ya tiene esta tapita ya marcada. Vamos a ver cómo funciona este. Vamos a ponerlas así como un antes y después. Para que cuando yo regrese, podamos ver qué tan grandes están las plantas y cuánto crecieron. Ustedes saben, todo el hui hui hua hua. O sea, ya mi tía ya le echó todas estas de aquí. El plátano... ¿De qué es esta? De mango. De mango el amarillo. El amarillo. ¿Y esta? ¿Cuál? ¿Esta? De nance. Mira, tenemos un mango y de nance lado a lado. De mango, de lado, de lado. Y este lado. Este también es de mango. Vamos a ver los limones. Mango, mango. Que ya está bien grande. Literal, está así lo mismo que yo mido 5 pies. Vamos a ver los limones. Los limones saiyers. Oh, la, la. Ah, qué montón de flores. Ah, qué montón de flores. Ah, la, la. Wow. Wow. Ya. Ya. Ah. sabes que me quitaron mi tiktok el el video de los tomates lo quitaron porque los requisitos y no estaba enseñando ni nada ni los videos que salgo moviendo el culo me los quitan pero siempre puede poner otra cosa si pero hay que hacerlo otra vez y ya lo corré no sé si era porque llevaba a lina atrás en la paila porque decía algo así como mis usos de niño como y eso era aquí mismito yendo para allá no era que estábamos en la ahora son las hormigas grandes ojalá las negras que no 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 le falta ahí allí le falta ahí todo ahí arriba no me di cuenta que había otro palo de mango aquí arriba porque miren esto que grande está este sí está alto ojalá 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 miren eso mira los platanitos lino los platanitos y nosotros creyendo que iba a durar allí para que sacara algo miren esto así está a unos buenos seis pies sus buenos seis piecitos ya vamos a ver guayalo oh está en el medio de la hoja ah 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 y no tiene si está yendo Oh, es que tiene Es que no le quise hacer Muy grande Allá se escucha que está Sí Y están los dos Aquí Y están los dos ¿Y si pide? Uh-huh Y están los dos ¿Y si pide?